¡Qué bonita mañana nos estamos pasando! La verdad es que aquí en DGSTV tenemos súper grandes invitados. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores que dan todo lo que son, todo lo que tienen para todos ustedes, queridos televidentes. Y bueno, pues después de varias veces que tuvimos que cancelarle a Memo, perdón Memo, fueron causas de fuerza mayor, tenemos pendiente la caricatura didáctica en la materia de historia. Sí, historieta y caricatura en la materia de historia. Habíamos hablado en programas anteriores, Memo, esta dificultad un poquito de representar la historia de una manera didáctica, porque a veces le decimos a los chicos, pues haz un cómic, ponlo en una historieta, haz viñetas, pero se requiere de un trabajo previo, de un trabajo desde conocer el tema, conocer las técnicas de la historieta y la caricatura, ¿no es así? Sí, mínimo, mínimo se requiere conocer para empezar cinco elementos básicos, luego otros cinco elementos complementarios y luego trece pasos que son necesarios para construir una historieta más o menos bien hecha. Más o menos bien hecha. Más o menos bien hecha, porque todo es cuestión de tiempo. Los que nos dedicamos a esto ya es tiempo y dinero. Claro, por supuesto. Pero en las escuelas es cuestión de tiempo. Claro. Entonces, un caso interesante que acabamos de observar en una universidad, en Pachuca. Nos invitaron a dar una plática a estudiantes de la carrera de ingeniería en animación y efectos visuales. Eso fue muy interesante porque los muchachos, aunque ya estén en una universidad, se encuentran con el mismo problema de chicos de primaria, secundaria y bachillerato. Es el mismo problema y en todo el país. Un profesor, como lo mencionas, le menciona a los chicos, hagan un cómic, tema X. Y los chicos preguntan, bueno, ¿de cuántas páginas quiere el cómic? También los chicos muy ingenuos, ¿no? Claro. Y pues la maestra de inglés en ese caso me mostraron un ejemplo de lo que les había pedido la profesora de inglés, que lo hicieran en cómic, un texto en inglés, por supuesto. Claro. Era un guión en inglés. Les pidió 20 hojas. ¿Cómo crees? Les digo, ya que les expliqué durante la plática, durante la charla, pues los muchachos se voltearon a ver a sus profesores y les dijeron, oigan, nos están haciendo trabajar de más. Claro. No se puede. 20 hojas, les explicaba, si a mí me piden que haga 20 hojas en un cómic, sale muy caro y tardo mucho en hacerlo. Pero, ¿cuántas viñetas tiene una hoja, no? Muchísimas, una hoja. Y la historia. Y para empezar, las 20 hojas, y ya no les pregunté más, porque pudo haberles dicho, como en un bachillerato, una maestra les dijo a sus alumnos que hicieran por página de 6 a 12 viñetas. Esa era su orientación. Obviamente los profesores de bachillerato, ni los profesores universitarios, ni los maestros de primaria ni secundaria, saben la técnica. Claro. Porque aunque en internet tú puedas encontrar algunos manuales, o la CEPTA haya construido una página muy bonita sobre el copia y pega del cómic, no es suficiente, no es suficiente para que les pidas a los muchachos que hagan cómic o historieta. Y si se requiere de mínimo, por ejemplo, ahorita, si muestras mi portada de mi manual. A ver, ¿me podrían checar? La portada de mi manual. La portada, que se llama Curso Básico Manual de Historieta y Caricatura Didáctica de Taller de Memo. Después de 10 años de estar dando el taller en todo el país, a grupos de docentes y estudiantes, ya aterrizamos el asunto en un manual. Fíjate, después de cuántos años? 10 años. 10 años. Ya lo teníamos desde el primer año, pero tenemos que probar y comprobar que funciona. Por ejemplo, ¿cómo se hace una caricatura? ¿Cómo se hace una caricatura? De la manera más sencilla o de la manera más complicada, pero empezamos con formas sencillas de cómo hacer caricatura. Claro. Y es que a veces exactamente copiamos y pegamos, ¿verdad? Entonces, hacemos el copia y pega y en procesos creativos y en procesos educativos se supone que es importante los pasos que damos para aprender algo. No solamente memorízalo y suéltalo en un examen. Bueno, nada más es hacer dibujitos y… Exactamente. ¿Cómo hacerlo para que realmente sea un proceso de aprendizaje? Realmente sea un proceso de aprendizaje o sea un proceso de creación libre como con niños de 9, 8 o 10 años que a mí me han contratado papás de estos niños para darles el taller de historieta y caricatura y yo les digo, bueno, a ellos no les puedo enseñar tanto la técnica, les puedo dar detalles de cómo ir mejorando lo que ya hacen. Claro, unos tips. Porque son niños que tienen mucha imaginación y con técnicas no se las vamos a coartar. Claro, la técnica te limita. A veces la técnica limita en cierta etapa. Qué cosa más interesante has dicho, Memo, de veras. Cuando fuimos pequeños teníamos una libertad creativa muy grande. En algún momento de nuestra historia y desgraciadamente en algún momento de nuestro proceso educativo escolar, ¿se limita? Sí, cuando nos dan demasiada información o demasiadas técnicas. O demasiados caminitos hechos ya, ¿no? Sí, ya caminitos hechos. Siempre repetimos el famoso copia y pega, es un caminito hecho que todo mundo lleva a cabo porque nadie les ha dado la otra opción de técnicas sencillas por medio de un manual, de un taller práctico. Ya la teoría viene después. Ahí en el manual ponemos un poquito más de teoría. explicamos el sentido didáctico que tiene hacer caricatura y este ejemplo de los niños de nueve, diez años, que ellos de manera natural van haciendo, construyendo sus propias historias. Entonces, para no coartarles esa capacidad que tienen de construir historias, aunque técnicamente las viñetas que van elaborando no están bien hechas, es importante que ellos escriban en esos globitos todo lo que ellos van imaginando. Eso es importante. Las historias, por supuesto. Ahí lo que nos importa es la historia. Claro. Y en ese proceso, ya el niño cuando llega a doce o quince años, entonces ya podemos decirle, bueno, ya pasaste por esa etapa en la que contaste todo lo que te dio la gana, hiciste los dibujos como quisiste, como te salieron, como pudiste, que eso es importante, y perdió el miedo. Pero si yo llego o cualquiera llega y a los nueve, ocho años le quiere dar técnicas… No, 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 definitivamente no. Yo estoy en contra de eso, pero bueno, habrá muchos que dirán, sí, desde los seis años ya quieren tener artistas en sus casas, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues… Pero artistas libres, o sea, dale los materiales y solitos se van, ¿no? Dale los materiales y el niño hará con su tiempo libre… Así es. Todo lo mejor que él crea y pueda. Claro. Ya que entramos a la parte técnica con los muchachos de ingeniería en animación y efectos visuales, entonces volvemos al ejemplo. ¿Cómo es posible? Bueno, sí es posible porque no saben. Bueno, sí, sí es posible. Entonces el muchacho hace su esfuerzo. En ese momento me dijeron, oye, danos unos tips para cumplir con esta tarea de 20 hojas. Y digo, o sea, el tip es que le pidan a la maestra que con una, dos o tres hojas es suficiente. Bueno, ya también lo considero como que mucho, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Habíamos platicado la vez anterior, Memo, para la materia de historia. Tomamos un tema, por ejemplo, habíamos hablado de la Segunda Guerra Mundial, ya por si el tema es muy grande. Tenemos que hacerlo más pequeño, supongo. ¿Sería la primera parte? Sí, una regla que ponemos en el taller, cuando ya tenemos que abordar historieta, es que el tema es importante. Hay miles de temas. Cualquier tema que me mencionas se puede disparar a… Miles de cosas, ¿no? Miles de cosas. El proceso educativo e importante de saber usar la historieta en la escuela es que aprendas y pienses en lo más importante del tema. Si te digo Segunda Guerra Mundial, ¿qué sería lo más importante? Bueno, Segunda Guerra Mundial, ya vamos marcando lo más importante de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, aparte de que tú me puedas platicar ahorita en un minuto lo que tú crees que es lo más importante. El asunto de la historieta en la caricatura es que además de que lo puedas decir en un discurso textual, lo tienes que decir en un discurso gráfico, se tiene que demostrar de manera gráfica. Claro, claro. Y cualquier dibujo que tú pongas en un ojo en blanco o en tu cómic o tu historieta, debe significar algo. Bien, personajes. Por eso te digo que el taller es necesario y es importante explicarles por qué es importante un personaje o un símbolo o una imagen que te diga algo desde el principio. Dime cuatro imágenes que representen la Segunda Guerra Mundial. Pues la primera es seguro, todos están pensando, la mayoría, Hitler, ¿no? Hitler. Entonces podríamos hacer como personaje de esta pequeña historieta el dibujito de Hitler. Millones de veces lo hemos visto por televisión y en millones de veces. ¿Qué es lo más característico de Hitler? El bigotito, supongo. El copetito, el bigotito, la vestimenta. La vestimenta, el saludo nazi, por ejemplo. Si ahorita empezamos a hacer el ejercicio de dibujarlo. Bueno, por ejemplo, aquí en mi portada hay un pequeñito ejemplo de lo que es un dictador. A ver si me toman la portada de… La portada de mi libro de la clase. Ese es un pequeño ejemplo, ese no es Hitler, pero es un ejemplo de un dictador. Claro, claro, como un ícono, ¿no? Entonces yo retomo elementos de los dictadores y lo pongo en esta imagen de este supuesto profesor autoritario. Claro. Eso requiere tiempo. Por supuesto. Por supuesto, es un personaje hecho ya. Y requiere que sepas, tengas algunos conocimientos de figura humana. Claro. De cómo dibujarlo. Eso lleva tiempo. A un estudiante que apenas ha pasado por etapas muy sencillas de garabato, copia y algunos dibujos que hacen de la realidad y copian, hacen su esfuerzo. Bueno, si tienes seis meses para hacer el cómic, bueno… Ay no, pero a veces nos dicen, de aquí a mañana, el producto de este proyecto es un cómic, ¿no? Los programas así lo marcan. A ver niños, de aquí a mañana hagan un cómic. ¿Qué les podemos pedir, por ejemplo, en una semana a los chicos? Bien, aparte de que puedan hacer el intento del dibujito de Hitler, que lo pueden hacer. No, tampoco les vamos a pedir que sean… Porque ese no es el objetivo. El objetivo no es que lo hagan exacto. Claro. Que hagan nada más el esfuerzo. Claro. Bueno, con que hagan el esfuerzo, primera viñeta, la imagen primera de Hitler, que luego vamos a ver qué dice Hitler, ¿no? A ver qué diría Hitler, por ejemplo. A ver qué diría. Si le preguntamos a… Tenemos chicos aquí en el estudio, ¿qué te parece si los invitamos? Sí, es este… A ver, ¿quién de ustedes quiere pasar uno de ustedes? Pase. Los escojo yo. A ver, Carlos. Bueno, tú, ya vas a venir, tú ven, corre, corre, corre. Estos chicos son bien creativos, son ganadores de un rally. Hicieron un video con nosotros, hola, ¿cómo te llamas? Recuérdame tu nombre. Este, yo soy Luis. Luis, estamos platicando con Memo, él es Memo, caricaturista, y estamos platicando sobre cómo hacer una historieta didáctica para la materia de historia. Decidimos hacer una caricatura sobre la Segunda Guerra Mundial. Si yo te digo cómo es Hitler, ¿qué es lo más característico de Hitler? ¿Y qué diría Hitler? ¿Qué diría? No sé, pero yo lo ubico como un chico… bueno, un señor chaparrito, con un bigotito y con poco pelo. Yo dije bigotito, creo que es de las cosas más características, ¿no? Entonces, bueno, si te digo Segunda Guerra Mundial, ¿qué sería lo más importante que tú pondrías en una caricatura? Te dejan una caricatura, un cómic, en una semana. ¿Qué pondrías de la Segunda Guerra Mundial? Avioncitos, Alemania, un submarino, a Estados Unidos, una banda de Estados Unidos y también a México, porque según yo también colaboro. ¿Colaboro en qué? ¿Ves cómo se dispara la imaginación? Por supuesto. Ahora, ¿eso en cuánto tiempo lo harías? ¿En cuánto tiempo harías un cómic así, una página? Como en dos horas. ¿Tú dibujas? No. Bueno, ya dijo que en dos horas. ¿Cómo ves, Memo? Entonces, es un genio. Lo hace en dos horas, es un genio. Bien, vamos a la parte… Pero aclaro, con un poquito de dibujos chistosos. O sea, a la perfección no me quedaría. Claro. Pero además… Claro, no les pedimos que sea perfecto. Así es. Lo que les pedimos es que la imagen que dibujen diga algo, que el texto que dibujen diga algo. Claro. Y el mínimo de imágenes, porque eso es lo importante de la historia y de la caricatura. Claro. Con una viñeta, que dibujes la imagen adecuada y digas solamente lo importante. Ya si quieres hacer todo un mural, son miles de objetos. Claro. O sea, a veces pienso que en un pequeño espacio que es esto, pequeños cuadritos, pequeñas viñetas… A ver si tomamos la… tomamos el pizarro. Gracias, Luis. A veces pequeñas viñetas… no cabe mucho, realmente no cabe mucho. No, no, realmente no. No, tendríamos que disminuir muchísimo lo que queremos decir sobre Segunda Guerra Mundial. Ahí está Hitler. Y ya luego lo tendrías que descifrar con lupa. Por supuesto. Si no tenemos todo lo que se nos va ocurriendo, no se puede. No, no, no. Podría decir miles de cosas más, pero esa es una de las… Y de ahí comenzamos a contar una pequeñísima historia. Entonces, hablamos de la Segunda Guerra Mundial. En cuatro momentos vamos a ponerle Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Pero hay otros personajes en la Segunda Guerra Mundial que son muy importantes. Por supuesto. ¿Cuáles serían los otros personajes importantes? La verdad desconozco. A ver, alguien aquí en el estudio me puede decir cuáles son los otros personajes importantes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos simplificando. ¿Qué? Churchill. Churchill es uno. ¿El general Patton? El general Patton. ¿Quién más? MacArthur, Stalin, Charles de Gaulle. Sí, en la Segunda Guerra Mundial puede haber por lo menos 100 personajes muy importantes. Hay que simplificarlo a cuatro. A cuatro. Yo diría otros personajes que eran millones, pero que… Matajarín, Matajarín, Matajarín. Matajarín. Matajarín, Matajarín. Pero son millones, pero representan… Es algo así clásico en la Segunda Guerra Mundial que son los judíos, ¿no? Tres personajes que ejemplifiquen a los malos y uno que ejemplifica a los supuestos buenos. Hablamos de supuestos, estamos en historia. Es historia. Bueno, yo hablaría de los judíos. No podemos hablar de Segunda Guerra Mundial sin hablar de todo este grupo, ¿no? Bien, todo esto de la caricatura y la historieta se presta a que nos disparemos a hablar de… Claro, claro. Otros me dirán de los gitanos, otros me dirán de… Muchísimas formas, porque es Segunda Guerra Mundial y hay muchísimo que decir de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, si quisiéramos enseñarle a Luis… A Luis, ajá. ¿Cuáles fueron los tres personajes malos de la historia? Los malos. ¿Cuáles serían los tres malos y el supuesto bueno? Los tres malos… ¿Quiénes eran estos personajes del eje? Los tres personajes del eje, ¿quién por aquí? El eje del mal. Éjele, éjele. Todo listo, se puede hacer todo un historieto, pero estamos en una primera… Mussolini, ¿y quién? Ahí está, tenemos… Hiroito. Hitler, Mussolini e Hiroito. Tenemos que hacer los dibujitos acá de cada uno. De los tres malos y… Los tres malos. Y el bueno. Y el bueno en la cuarta viñeta. Y con eso tenemos… Con eso ya le enseñaremos a Luis, que ya nos dijo que no tiene la menor idea de la Segunda Guerra Mundial. Le enseñaremos que había tres personajes… Los buenos y los malos. En la historieta se maneja así siempre. Claro. Buenos y malos. Claro. Por eso funciona. ¿Cómo ir creando la historia, Memo? ¿Cómo meternos a narrar la historia con dibujos de manera tan condensada que nos pueda… que pueda ser didáctica realmente? Tenemos que enseñarles lo que hacemos en los cursos y en los talleres. Enseñamos cómo crear personajes. Claro. A través de un personaje. Porque nos disparamos. Sí, claro. Y el personaje ya nos da una pauta. Sobre todo en historia, ¿eh? Sobre todo en historia. Queremos en un solo momento, queremos meter a todos los personajes de un momento histórico. Claro. Aquí nos concretamos en que, bueno, hay buenos y hay malos, supuestamente. Históricamente, así nos lo plantean las materias de historia. Pues así lo vamos a enseñar. Y con historieta podemos un poquito jugar con el asunto. Bueno, Hitler puede decir algo, Mussolini puede decir otra cosa, Hiroito puede decir otra cosa. Y ahí es donde se documentan los chicos, ¿no? Que diría Hitler, que diría Hiroito y que diría Mussolini. Es como un ejercicio de, bueno, ya viste, ya vimos el tema de esa parte donde los del eje del mal y los buenos que eran en ese momento los gringos, que fueron los que finalmente ganaron. No porque no haya otros que ganaron, pero… En ese momento los norteamericanos, claro. Los norteamericanos ganaron. Que ellos nos digan de ese periodo, cada personaje, qué fue lo que dijo de importante. Es como un examen sin presión, porque lo van a estar dibujando y van a escribir lo que ellos creen que es lo importante. Y tú como docente, pues verificas si… De todo lo que le enseñaste en la clase de historia, de ese periodo importante de la historia, ¿qué les quedó? Claro. Porque a lo mejor a Luis ya se lo enseñaron, pero no le quedó absolutamente más que lo del Hitler. ¿Te acuerdan mucho? No, no me lo han enseñado. ¿En qué año está? En segundo. Segundo año todavía no ven… hasta tercero no es cierto, con nuestro programa actual se ven segundo, pero más para allá. Pero fíjate, también… Todavía no llega. También me imagino que Luis ve películas. Por supuesto. ¿Has visto películas sobre la Segunda Guerra Mundial? Sí, una que otra. Recuerdo la de… el último tren a… Ah, sí. Allá. Sí, no, es impresionante esa película. Sí, también la película que es la del diario de Anna Frank, también el libro lo leí muy… Es un chico documentado. Entonces se sabe muy bien lo de los hornos de Hitler y todo eso. Por supuesto. Pero fíjate, también hasta en el cine se le da mucho peso, porque esas películas además las hacen los norteamericanos. Y generalmente los norteamericanos lo plantean así, los malos son los alemanes, los buenos somos nosotros. Sí, claro. Igual lo hacen en las historietas. Nosotros lo que pretendemos cuando les damos el taller es que mínimamente nos dibujen algo, nos digan algo y ya no vamos a discutir quiénes fueron los buenos, quiénes fueron los malos. En historia lo que nos interesa, se supone es que identifiquemos al personaje, el periodo histórico y más o menos ya cuando lleguen a la carrera de sociología y ciencias políticas de la UNAM, ya discutirán todo lo que les dé la gana. Todo lo que quieran. Muy bien, ¿cómo andamos por ahí de tiempo? Tenemos preguntas en nuestro chat. Mi querido César Medrano. Perdona Susana, como siempre me agarran con las manos en las teclas, a ver ahora sí, y ni siquiera con el volumen arriba. Pues, algunos comentarios aquí, a Memo le mandan muchas felicitaciones, dicen que es muy hábil con su técnica y que están aprendiendo de él. Pero hay que dejar saludos a las escuelas. Aquí está la técnica 39, saludando la 56, la 100, 48, Ricardo en la técnica 107, la 113 en la 22, Sergio 29, 38, la 37, Josué en la 45, Gregory en la 53, 65, Gustavo en la 91, Martín en la 92, Jacinto en la técnica 75, en la 78, la siempre fiel Lulú, la técnica 84. Y dicen, si bien es cierto, a los peores momentos hay que darles buena cara con los cómics, hay que hacerla divertida. Ingeniero Brillanti deja este mensaje. Y nada más que estamos muy interesados en saber cómo aprender a utilizar esta técnica en nuestras clases de historia. A veces, Memo, la comedia es la forma más cruel de criticar, de hacer una crítica a alguna situación. Bueno, es importante que los caricaturistas y los historietistas usemos el humor, porque de esa manera duele menos. Cualquier crítica que yo te haga… No sé, no sé si duele menos. Te va a doler menos. La vas a entender. Pero mira, por ejemplo, Charles Chaplin, Tiempos Modernos, hace una crítica durísima al capitalismo, ¿no? Y no sé si duele menos por medio de la comedia. Sí, 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 un genio Chaplin, un genio Woody Allen. Hay genios que usan la comedia para criticar a la sociedad. Y aprendemos por ahí, quienes hemos hecho historias de caricatura todos estos años, cuando veíamos cine, esos dos símbolos, hasta el gordo y el flaco nos servían para aprender de la comedia. La mecánica del humor. Así es. Ese tipo de elementos a veces ya no los tocamos tanto en los talleres, porque lo que nos interesa es la parte técnica. Claro. De cómo narrar un pequeño momento histórico. En este caso es historia, pero puede ser cualquier otro tema, cualquier otra materia. Claro. Entonces, a los profesores que preguntan de cómo aprender esto, primero les digo que por TV no se puede. Que estos pequeños ejemplos que les mostramos por televisión no se puede. Hay tutoriales en internet, lo pueden intentar por internet en tutoriales, pero tampoco creo que lo vayan a lograr muy bien, porque esto sí tiene que ser como el abecedario. Te lo tiene que enseñar alguien, a ver, ¿qué es lo más importante del abecedario? De la A, la Z, las cinco vocales. Nosotros les damos las cinco vocales en lo que es caricatura e historieta. Y ya luego les enseñamos cómo conjuntar cada uno de los elementos, cada una de las letras, para que hagan sus viñetas, sus tiras cómicas y sus historietas, sin pretender que hagan algo demasiado elaborado que les lleve mucho tiempo. Me pueden encontrar fácilmente en internet como caricaturista memo. En Facebook. En Facebook, que tengo muchos contactos con docentes y estudiantes. Así es. Como caricaturista memo también me encuentran. Si me agregan, con mucho gusto los acepto y hacemos ahí el contacto y el intercambio. Para los talleres. Claro, todo el tiempo durante el año me están contactando los maestros. En este caso, que ya llevamos casi un año colaborando. Así es. Hasta ahorita, ninguna secundaria me ha contactado, pero bueno, esperemos que en algún momento… Bueno, pero disfrutamos mucho que vengas acá con nosotros. En algún momento alguna secundaria me contacte. Generalmente son bachilleratos, universidades, grupos de profesores. Claro. Y bueno, pues creo que por ahí ya el tiempo se nos está acabando. Sí, nos vamos, memo, regresamos en enero. En enero nos vemos otra vez. Nos vemos otra vez con estos temas de caricatura didáctica. Gracias Luis. Cuando quieran. Cuando quieran. Cuando quieran. Cuando quieran. Cuando quieran. Le hablamos a Luis para que nos platique. Nos vienen a hacer aquí unas cosas bien interesantes y después te platicamos sobre todo esto. Y bueno, ustedes, no se me vayan. Seguimos con México a través de sus canciones, los compositores de ayer, hoy y siempre. No se pierdan este programa. Agustín Lara, hijo, está con nosotros aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Regresamos rapidísimo. Agustín Lara, hijo, está con nosotros aquí en DGES TV. Escuela Secundaria Técnica, por la superación de México, México, México. Y bueno, pues no se vayan. No se vayan de aquí en DGES TV.